Muevelo Haz esta noche diferente Esta es tu droga más caliente Así que muévelo Muevelo, muévelo, muévelo Y si no sabe lo que sientes Muévelo Con un cuchillo entre los dientes Muévelo Hace esta noche diferente, muévelo Un cuchillo entre los dientes, muévelo Y si no sabe lo que siente, muévelo Si está perdido entre la gente, muévelo Esta estructura va más caliente, muévelo Así que mueve, muévelo, 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 muévelo Muévelo, 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 muévelo ¡Gracias!